Una heroína fuerte busca amor en el viento Lucha sin descanso, corazón latiendo lento Espada y mano siempre, pero el alma en soledad Batalla por la noche, sueña con la verdad Corazón valiente, ¿dónde estará tu amor? En un mundo ardiente, buscando el calor No hay armadura que proteja el sentir En la luna oscura, ansiando existir Los probadores cantan historias de pasión Sus suplicas resuenan en cada rincón El compás del flamenco le da fuerza y valor Yo sé que en el fuego hallará el amor Corazón valiente, ¿dónde estará tu amor? En un mundo ardiente, buscando el calor Corazón valiente, ¿dónde estará tu amor? En un mundo ardiente, buscando el calor No hay armadura que proteja el sentir En la luna oscura, ansiando existir Los probadores cantan historias de pasión Sus suplicas resuenan en cada rincón El compás del flamenco le da fuerza y valor Yo sé que en el fuego hallará el amor Yo sé que en el fuego hallará el amor